Veníamos expectantes de si este año va a salir o no va a salir la fiesta del agricultor en Comandante Andresito. Parece que ya tiene fecha. ¿Ah, sí? Parece que ya tiene fecha. Y bueno, hubo un lanzamiento hoy en la sede del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Así que vamos a saludar a quien es el presidente de la comisión organizadora de esta fiesta provincial. Carlos Curilo, ¿cómo está? Buen día. Somos Silvia y Laureano. Buen día, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. ¿Tenemos fecha? Sí, estamos hoy oficialmente lanzando en lo que es en la ciudad de Posada, el 5, 6 y 7 de noviembre, nuestra fiesta provincial del agricultor 26. Carlos, ¿cómo tienen previsto la fiesta? ¿Qué tipo de actividades? ¿Habrá espectáculos? ¿Charlas con los agricultores? Sí, arrancamos el viernes a partir de las 20 horas con lo que es nuestro acto central. Ahí tenemos un paro de números artísticos donde hay un ballet nuestro local con nuestras danzas. También va a estar Fabián Benza, tenemos a Los Vinilos y Semaroto que nos harán su participación el viernes a la noche. El sábado por la mañana arrancamos con nuestra tradicional charla técnica que hacemos siempre entre el productor y los diseñeros que se capacitan y traen su experiencia y lo vuelcan al productor. Lo hacemos directamente en lo que es en la chacra siempre hacemos. Entonces es como que está el productor ahí con su tierra, con sus cosas y bueno, con los chicos que nos hacen la capacitación. Además, tenemos el almuerzo, lo que es la charla con la gente y el almuerzo siempre destacado de los avisados porque es como que interactuamos entre lo que es el productor, uno con el otro, cuenta su experiencia y bueno, es lindo el almuerzo compartir entre ellos. Eso hacemos hasta aproximadamente una, una y media de la tarde. Después nos volcamos nuevamente al predio, conocimiento público, es un predio grande con más de tres hectáreas, con árboles, con verdes, con naturaleza para que la gente pueda disfrutar ahí en nuestra zona. Carlos, ¿qué actividades van a tener? ¿Algún tipo de entrada? Si ya tienen definido un costo de participación para ver incluso los espectáculos, ¿cómo va a ser? Sí, el viernes hacemos entrada libre y gratuita simplemente colaborando con un alimento no perecedero o algún insumo como para el hospital, ¿viste? Para que podamos hacer nuestra parte solidaria también. Bien. Y el sábado a la tarde cuando arrancamos lo que es ya la actividad dentro del predio es un valor de 300 pesos, donde ahí sí es la noche donde tenemos la elección de reina y bueno, tenemos varios números artísticos también donde en nuestro plato principal que estará un valdez de la ciudad de Alén y tenemos a Fueño Correntino desde la ciudad capital, Correntino, los sombreros donde nos harán un grupo soporte y después cierra la noche la ruta 76. Bien. ¿Para el almuerzo ya tienen definido el costo de la tarjeta? Sí, el domingo arrancamos a partir de las 8 de la mañana al desfile de los tractores, el homenaje a los 20 años del tractorazo, donde queremos destacar eso y reconocer a los guioneros del tractorazo que se jugaron la camiseta por el sector que va pero y bueno, hoy queremos darle nuestro humilde reconocimiento a ellos y el agradecimiento por lo que hicieron. Hacemos el acto central después del homenaje y a las 12 del mediodía y nuestro tradicional asado de las tacas, donde contamos con una de las mejores carnes de la zona norte de Misiones y tenemos tanto de Novillo como de Búfalo, el valor estará a 1.500 pesos, el efecto de 2 kilos también. Bien. ¿Y por lo que sé, tienen previstos premios? ¿Sortear entre los presentes? Sí, está el bono colaboración que ya lanzamos la semana pasada, este año tenemos 25 premios, te destaco por ahí los de arriba que son lo que la gente más interesa, 500.000 pesos en efectivo y después hay otros premios más en efectivo y varios premios que fueron colaborando con la organización de la fiesta, el valor de 500 pesos, donde la mitad de ese valor siempre se distribuye entre lo que es las instituciones, el hospital, los bomberos y bueno, la gente de las instituciones que venden el bono colaboración. Y bueno, la otra mitad siempre queda para los gastos que hay en la fiesta. Y cerramos a la tarde con el remate ganadero en la asociación ganadera que está delingado al predio de la fiesta, donde siempre se pone buena calidad, buena genética de los animales vacunos que estará a cargo del remate de la asociación ganadera de la fiesta. Leticia Schmitz es la actual reina, ¿no?, de la fiesta. Sí, sí, acá estoy con ella, te paso, sí pueden charlar y aprovechenle porque estuvo casi dos años de reina, y bueno, ahora tiene que ceder el lugar a otra y bueno, le estamos sacando los últimos jugos como reina nuestra. Así que de mi parte, muchas gracias y le paso con Leticia. Un abrazo, Carlos, que esté bien. Vamos a ver si hablamos con Leticia Schmitz, la reina de la fiesta provincial del agricultor. Hola Leticia, somos Silvia Laureano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Pero qué tiempo justo te vino a tocar de reinado, ¿no? Sí, sí, un año muy difícil, pero bueno, estuvimos presentes igual de alguna manera en las redes sociales. Ajá. ¿Cómo tuvieron que trabajar en esta época de pandemia? ¿Cómo te ocupabas para promocionar, para difundir la fiesta, Leticia? Sí, la verdad que fue muy difícil, no pudimos vernos mucho con las dos princesas provinciales, pero con las redes sociales grabamos videos y interactuábamos con la gente para que no se olvide, ¿no? El trabajo de los agricultores y tampoco esta fiesta que es tan importante para nuestra localidad y también muy importante para toda la provincia, esta fiesta. Ajá. ¿Cómo se viene la elección de tu sucesora? ¿Ya tenés idea de cuántas postulantes hay? ¿Cómo va a ser la elección? Hasta ahora no nos confirmaron todas las localidades donde se envió la invitación, pero tenemos aproximadamente nueve candidatas con la misma Andresito, ¿no? Que se eligió ahora el dos, se eligió la nueva soberana de Andresito, y con ella somos nueve. Sí, ahora en el sábado, cuando se hace la elección de reina, estamos todos en la comisión para enseñar el nuevo pasarela, para que todos hagan, que estilen igual de alguna manera. Así que estamos trabajando a full para que salga lindo, después de un año muy difícil donde no pudimos realizar, entonces este año queremos hacer que quede hermoso, ¿no? Ah, totalmente. Bueno, dejar una reflexión respecto del sector de esta fiesta que estás representando, que es nada más y nada menos que de ese gran trabajador que tiene el agro de misiones, ¿no? Sí, no, esta fiesta es lo más hermoso, ya que está en homenaje a los agricultores. Para mí fue una experiencia única, algo que me va a quedar marcado para siempre. Aunque no pude salir a representar en muchos lugares mi fiesta, pero como dije, estuvimos trabajando, entonces para mí fue algo genial. La comisión súper compañera, siempre no estuvo presente en todo momento, siempre estábamos hablando con comisión para que no se olvide, para que no nos olviden a nosotros, ¿no? Porque por ahí un año difícil, me complicó todo, no nos pudimos ver mucho físicamente, pero bueno, pudimos salir y que todos vayan y participen de esta fiesta, están todos cordialmente invitados a participar de nuestra dijísima sexta edición de la fiesta. Así que los espero ver ahí y disfrutar con nosotros este homenaje a los agricultores. Leticia, un abrazo grande, gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta pronto, chau, chau. Bueno, primero era Carlos Curilo, el presidente de la Comisión Organizadora de esta fiesta provincial del agricultor. Va a salir en Comandante Andresito, del 5 al 7 de noviembre. Espectáculos, charlas técnicas, ese almuerzo a la estaca ya me está dando hambre a las 10 y 25. 1.500 pesos, la mejor carne. Exacto. Exacto.